¡Suscríbete al canal! ¡No! González con pisadita, lo hizo Correa, miralo, de potrero, eh, que caño precioso, tremendo fue. Comilo, lo van a esperar a Martínez, jugando por la derecha, Espósito, sirve para Correa, le va a darle, Dios, el arquero Saracho, el arquero Saracho. Ah, quiere jugar, quería abrir, era bueno el pase, sin embargo recupera, mete con todo ahora Correa para quedarse con esa pelota, la tiene Fernández, Fernández para acá, para allá, amaga. Fernández, no puede llegar, Martínez, tiene la pelota, Correa, dos en el camino, se le movía en el 5 ahora. Renzo, prefieren jugar adelante y la perdieron, anticipó bien parado Moreira, no hay contra porque mete con todo, atento Correa. Por eso será lateral para el rompecual, la para Renzo Pérez, no hay falta, dice el juez, la recupera bien en esta, Correa. En el medio quiere Correa, pasa aquí, me lo veo Correa, la hizo bien, Correa, dos en el camino ahora, desciende para marcar el proti, la metieron para... Toma la lanza, la juega por bajo para que la pare Ríos, la media vuelta de Ríos, termina perdiendo la pelota finalmente contra Correa. La recupera Nueva Chicago, querían jugar la falta, sí. Arias que se muestra, adelante Pons, trabó, perdió, buena marca de Correa, sacando la pelota de Rafael Barrio. Y ahora rebota bien, al medio con Vázquez, dejando con Correa, por afuera pasa Cossi, la pelota adelante para Quino, el hombre que... Tiene arriba para buscar, otra vez devuelve de cabeza a Cabrera, la tiene Correa, va Correa. Por eso llega tranquilo el arquero Minaglia, sale jugando con Correa y Correa la toca ahora, se encuentran los que saben. La pelota para Vesco, Vesco que quería jugar de primera pero la entregaba mal, la recuperaba ahora Nueva Chicago. Después iba Maratines arriba, jugaron por el medio, el perro Prediger, casi la pierde el perro y la perdió nomás, y va Chicago. Primero de cabeza, después de zurda, pero la deja corta, y antes sí Portega, no fue bueno el control, marca bien parado, Correa, Maxi. Monteagudo en la segunda, de punta y arriba, y atención. Protti, la jugó para atrás, Blondel, Magnin por adentro, pasa Blondel, dos en el camino, le queda expósito, viene Protti, no puede. Pero, se puede abrir en cualquier momento también. La entrega mal, la recupera Correa, y Correa lo ve para que se venga Vázquez. Correa, va al suelo. Queda bien la camiseta de Chicago a Correa porque va al suelo, porque mete, y eso es lo que quieren en Mataderos. Y suelta Fernández. Ahora, pero después se equivocó, también Correa, ahora se rehace Correa. Juega de Díaz, y lo busca Vega, y Vega quiere jugar para Leone. Cortó justo Correa, levantó la cabeza a Correa, le pica por adentro, el jugador Simón pica también el loco. Bien, la perdió ahora este Solivera, sale con envío para Zapele. Es mano, pasa, recupera Correa. Viene por aquí Miseli. Y la contra, y la contra ahora, si la cambian todas, viene Valduncial. La cambiaron todas, Valduncial. Buena recuperación de Correa. Va saliendo a Minabele, es buena la recuperación del jugador Correa. La tiene Cominagui por aquí. Ganaba de cabeza el jugador Hitz, lucha por esa pelota Correa, va el ex-instituto. Correa, le abre para Fernández, desesperado para La Marca, llega... Romero, a ver, le queda la pelota otra vez a Zapele. Miseli toca para adentro, la hizo bien Correa, falta. A Begeti, es para tarjeta. Ahí lo amonesta, Leo. El primero en Belgrano de Córdoba, Begeti. Loco, Melo, la pierde, no es bueno el control, le queda la pelota Correa, señores, va, a ver. López quiere también, la tiraron larga buscando la posición del loco. Minagria la tira larga para Aquino, está muy solo contra tres. La baja ahora, hace control Aquino para Correa, va Correa, es buena, si la cambia López, va. Ah, se sintió el ruido, ¿no? Fernández busca este Correa, bajo Salvez. Venga por el sector izquierdo ahora, ya la entregaron para Correa, la tiene Correa, se saca el hombre de encima Correa. Bien por el número 8, la juega hacia atrás. Para buscar a Blondel, no puede, quiere Menose. Sale como puede, otra vez, se cae, pasó de Ñonca sobre Menose y un pase. Correa. Porque tendría que hacer el peor. Díaz Díaz metiendo de primero día la pierde ahora sale jugando Correa y va a Chicago el loco que va a ver entra para Mato le quedó a Mato no le pueden dar a ver Correa pégale si le gusta Correa juega por afuera Dominaglia viene por aquí Lorenzo devuelve Romero Romero devuelve más el control a la pelota Correa la metió para Mato Campana por adentro también Valdonciel este espumpido la tira para Campana que no puede llegar sale Correa toca Correa hacia la zona de Lorenzo Correa 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 va Correa la jugó por el medio Correa infracción por afuera llega otra vez para buscar Lorenzo la tiene por aquí Correa va enganchando Correa va Correa a ver por adentro la tabla hoy Correa va Chicago se chocaba con el árbitro Correa Fernández la pide Cosi va Fernández Correa la moral de mi amigo el gato Granada que apareció también juveniles destacados de la llegada de Jack Agli a la pelota para que se venga Quino López va al piso la mete para Matos no se avivó ahora sí para Correa buena esta la metió para Fernández me gusta va cambiando de frente para Campana va cerrando en el fondo otra vez el jugador Lorenzo tiene por aquí la pelota Correa abre Correa vamos en el sur de la capital en la casa de Chicago donde toca Correa juega con Gonzalo Miseli González evaluó ahí van sobre el sector izquierdo este es José Luis Fernández allí no de Fernández y de González en este partido en la guía Correa viene Correa Barca se juega para atrás jugó para Matías Fernández corre ahí va dice el técnico y le gustó claro saliendo mal ahora el jugador Ramírez no podía llegarse la verga no pasaba no puede la tiene Correa toca por el medio Correa salida para Chicago arriba está jugando como delantero Mondino ya se desarmó todo está claro pero el tema es que si Mondino va y no se la tira ni la pierde la pelota llega para Simón el loco que viene primero el loco mero quiere por derecha Cosi aparece por aquí a ver se vuelve loco aquí en la cabina vista de cancha dos vidas Correa está más tranquilo cross ahora dentro para Leone la deja correr ganaba Montiagudo viene Díaz con Correa pasó Correa Correa va la tiene el pibe Martínez Martínez Gracias por ver el video. Interesante el pibe, va bien en serio, controlaba la pelota otra vez en la salida, el jugador corre, va entregando para Vázquez, enganchando Vázquez, pasa más. Interesante el pibe.